Me inspiraré por la gente humilde, trabajadora Muchos no tienen un puesto y algunos no lo valoran Es la hora de pensar con la mente constructora Y dejar atrás todo el pasado de una vida destructora Ver al presente, redactar consciente el momento que conmemora Porque tu vida en ser derrumbada no se demora Solo pienso ahora en componer lo que a mi me cerciora Pocas palabras para la mente entendedora y se me reflejaron Cosas que a mi no me surjan, que critican, que hablan Que de mi por ahí murmuran, porque eso es basura Para mi no es una atadura, son cosas que fortalecen para crecer en mi cultura Y aunque dura, la vida casi en todas las ciudades Se viven tristezas, alegrías, las realidades somos seres mortales Tenemos que aprender a darles una seria despedida a los mas inolvidables Si se transporta inspiración, perdurarán las excusías en una canción Tributo a la conjugación, con opciones de escribir canciones Y con curaciones, registrando producciones, a hacer inspiraciones Buscamos esa felicidad, bajo cero haciendo rap La encuentro pintando el mar, me dice no pueden pelear Me dice vamos continúa, inspiración es la vida de una muerte que la recicla Quieres los días negros en zapatos grises o prefieres estar con tus bebés en fotografías felices Todos eligen tuyas las decisiones, mejor parcharla solo que con solo fantasmas Llenando rincones, adicciones en las manos de los jóvenes Mejor estar en las canciones que en el baúl de los temores Mejor enseñar ensayones que llorar en hospitales Es la hora, para el tributo a la escritura La cultura es a la sociedad, como la musicalidad Pues a la estructura, como la tuve en la mañana Fortuna brilla en cada rima Se transporta inspiración, perdurar a la ejecución De hacer una canción, tributo a la conjugación Con opciones de escribir canciones Y conjugaciones, resultado producciones Jamás de inspiraciones Se transporta inspiración, perdurar a la ejecución De hacer una canción, tributo a la conjugación Con opciones de escribir canciones Y conjugaciones, resultado producciones Jamás de inspiraciones Si se transporta inspiración, perdurar a la ejecución De hacer una canción, tributo a la conjugación Con opciones de escribir canciones Y conjugaciones, resultado producciones Jamás de inspiraciones Se transporta inspiración, perdurar a la ejecución De hacer una canción, tributo a la conjugación Con opciones de escribir canciones Y conjugaciones, resultado producciones Jamás de inspiraciones Gracias por ver el video.